Me gustaría que la gente pensara con nosotros de una manera distinta a lo que es el rap en este estado, en este país. Me gustaría que nos dieran un muy buen lugar en su repertorio, en su repertorio discográfico. ¿Qué más? Me gustaría que simplemente que escucharan y disfrutaran lo que hacemos. Muy bien, cuando nosotros empezamos con el proyecto de Sur del Centro, nuestra meta era para que la gente escuchara y dijera, ¿saben qué? Pues sí es un grupo de raperos más, pero tienen algo que los hace totalmente diferentes. Porque afortunadamente, como somos diferentes grupos, cada quien tiene a su gente. Y al momento de que queremos que se escuche Sur del Centro, queremos que en primera se escuche como una crú de raperos que no solo se dedica al vandalismo, a las drogas, o sea, quitar el concepto de todo ese tipo y empezar a dar a notar que a través del avestimiento, como la gente nos quiera dar a notar, somos mucho más que eso. Es música, esto lo que hacemos es arte y lo que queremos de Sur del Centro es demostrar que es arte para la gente. Lo que más gustaría que hablan de nosotros, ¿qué sería? De cómo lo hicimos, de tal forma que digan, ah, pues, son muy buenos, o sea, van por buen camino. Que sigan lo suyo más que nada, que sigan diciendo y que no haya tantas críticas malas, sino constructivas y apoyo. Pues, más bien que respetara lo que uno hace. O sea, si se escribe de un tema o de otro tema, sea cual sea, pues, más que nada escuchar para que entiendan lo que una persona emite al rapear, como quien dice. Sur del Centro sueña con muchas cosas, sueña con llegar lejos, sueña con seguir haciendo rap, seguir haciéndolo y haciéndolo y nada más. No sabemos si tengamos algo más fuerte en un futuro o decaigamos, simplemente vamos a seguir y mantenernos. Desde que algún día en el que tú pienses en mí, como parte del pasado que quisieras revivir, yo estaré esperando aquí hasta que el viento me lleve y una muy frágil sonrisa de este sueño. Cada día es igual, no les noto diferencia, sin tu cuerpo entre mis brazos, solo abrazos, hay docencia y te vas después de todo, quizá nunca estuve... Sur del Centro sí sueña con poder pisar escenarios mucho más grandes, no ser como lo que dicen comercial, sino seguir haciéndolo nuestro y si es posible vivir de la música, pues nada sería mejor, eso esperamos. No sabes qué difícil es estar aquí sin ti, sin tu cuerpo, tus recuerdos siguen en mí, no sabes qué difícil es saber que ya no estás para aquellas noches frías, porque se lo verán. No sabes qué difícil es tener que decir vuelve cuando ya no sé de ti y esta herida aún me duele, cuando las palabras vuelan y además están de sobra, cuando sé que no me escuchas tu silencio me destroza, nos hizo falta poco, quizá un par de palabras para aquellos malos ratos, situaciones que no acaban, intentaré olvidarte sin encontrar a la manera, tal vez vuelva a encontrarte... Sí, seguirle adelante, buscarse alternativas de cómo sobresalir y seguir más que nada adelante. No sabes qué difícil es estar aquí sin ti, sin tus besos, tus abrazos, tus recuerdos siguen en mí, no sabes qué difícil es saber que ya no estás para aquellas noches frías, porque se no volverás, no sabes qué difícil es estar aquí sin ti, sin tus besos, tus abrazos, tus recuerdos siguen en mí, no sabes qué difícil es saber que ya no estás para aquellas noches frías, porque se no volverás.